Eres bien bonita Pero mentirosa Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Esa mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita 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 Dice y te quiero, te quiero mi amor Dice y te amo con loca pasión Pero no lo dices como intención Porque tú no tienes y no tienes corazón Dice y te quiero, te quiero mi amor Dice y te amo con loca pasión Pero no lo dices como intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Uy! Aunque sea de mi razón te quiero Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras mentirosas, mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosas Engañas a los hombres Siempre con mentiras mentirosas, mentirosas Y te quiero, te quiero mi amor Y te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes ni nadie en el corazón Y te quiero, te quiero mi amor Y te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes ni nadie en el corazón Y te quiero, te quiero mi amor Y te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes ni nadie en el corazón Y te quiero, te quiero mi amor Y te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes ni nadie en el corazón